de la iglesia, pero el punto de partida es lo que nos enseña el Vaticano II, que la iglesia es pueblo de Dios. La base, los laicos, todos pastores, laicos, vamos caminando. Yo creo que algo muy importante, el Papa Benedicto, que siempre fue al mismo tiempo alumno y maestro, escuchaba, discernía, y a partir de lo que escuchaba y discernía, nos enseña. Por eso, pues la base es que somos un pueblo que va caminando con sus pastores, con su comunidad, y que nunca olvidemos cada uno de nosotros que somos comunidad, que podemos estar como el llanero solitario. Yo creo que en algunos momentos, en algunos sectores de la curia romana, pues obviamente tendrán que hacer las renovaciones que él considere pertinentes. Así como Juan Pablo II hizo algunas, Benedicto creó algunas nuevas comisiones, suplirió otro, solo ocultó, yo creo que el Papa tendría que hacer. Juan XXIII decía una frase, y el maestro a lo mejor, no me dejara mentir, que cuando le preguntaban cuánta gente trabaja en el Vaticano, Juan XXIII decía la mentira. Entonces, porque a lo mejor había muchísima gente sin trabajar. O sea, todo el mundo, pues es, y eso lo decía el Papa Juan XXIII. Entonces es, a nosotros se tiene que buscar unas renovaciones, no debemos de tener miedo. O sea, qué bueno. Así como existen los cambios de sacerdotes en las parroquias, pues también en la curia romana. Es que es una estructura gubernamental, ¿no? Sí, es un Estado, el Vaticano. Es un Estado. Y a nosotros se nos olvida también eso, que de repente tienes que funcionar como gobierno. En este papel de jefe de Estado y de cabeza espiritual de una iglesia, que no va a ser nada sencillo. Sin embargo, estamos en época de lo que le llaman modernidad mexicana o postmodernidad aquí en México, en que todas las instituciones están siendo cuestionadas y son los villanos predilectos. Entonces, todo lo que suene a curia, aún entre los sacerdotes, suena a horror. Las dificultades de burocracia, pero eso está pasando también fuera de la iglesia. Y las grillas. La idea de hacer más, de hacer menos vertical la toma de decisiones, yo creo que es atractiva para todos. Yo creo que no me puedo imaginar la cantidad de papeles y decisiones que se estén tomando, como no me puedo imaginar lo que pueda estar ocurriendo en una transnacional, por ponerla a semejanza modesta. Entonces, yo creo que evidente. Si a mí me lo preguntan como laico, necesitamos algo mucho más horizontal, necesitamos algo mucho más expedito para tantos problemas que para el común de los mortales, pues no entiendes los procesos tan largos. A veces, pues lo que uno esperaría como ahora, como transparencia, toma de decisiones. No todo será tan transparente. Yo disiento en algunas cosas acerca de los medios de comunicación, no porque crea que el Papa no sea capaz de tener contacto, pero también de que tienes que tener un testimonio de que hay cosas que no se pueden hacer por Facebook y por Twitter. O sea, George Clooney y yo no tenemos Facebook. ¿Por qué? Porque tenemos vida social. No, no es cierto. No, no es cierto. A lo que me refiero es que una cosa es que tienes que ser alguien que está en contacto con lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tienes que ser lo suficientemente prudente para discernir que muchos de los problemas que se están tomando a esa altura de gobierno, vamos a decirlo así, necesitan un tiempo que los medios de comunicación o las redes sociales no te dan.